Y ya estamos de vuelta para ofreceros el último partido del día Este mejor E3 que vamos a tener entre Rocks y Denial Denial más conocido ayer como Departed Es el mismo equipo que jugó ayer en la final De las Challenger Series Europeas número 2 Que perdieron contra Nip Y vamos a regresar a un mejor E3 En el que los equipos están listos Nosotros también estamos esperando a que nuestros compañeros Estén preparados y lanzaremos con la primera partida Así es Recordad, partida del mejor E3 Última partida de Black Monster Cup Que daremos hoy, eso también hace falta comentarlo Y veremos quién salta con la victoria Vemos algunos cambios Respecto al roster Que enseñaba ayer Departed en esas Challenger Series Ahora los comentaremos cuando entremos en fase de Pixivans Pero bueno, sin duda será un mejor de tres Muy disputado Y como siempre decimos, Quentin Con caras nuevas el equipo de Rocks Que no lo conocemos Sí, es bastante desconocido Es verdad que tenemos algún jugador como Funko y Dimalco Que los conocemos de... Bueno, de Challenger Series incluso Yo curaría Pero eso fue de la primera Y te diría que la ronda es del mejor de uno No tenemos un bagaje cercano De cómo es el equipo No sabemos exactamente Pero bueno, al final si están aquí es por algo Van a jugar por lo menos dos partidas Y si las ganan a semifinales Y si las pierden, a casa Sí, consiguieron clasificarse Consiguieron pasar esa fase de clasificación Consiguieron ganar Su región Además han ganado mejor de uno Así que sin duda tienen que tener el nivel suficiente Como para estar aquí En cuartos de final de la Black Monster Cup Recordad, el primero Se va a llevar 6.000 eurazos Además de esos cinco discos duros Western Digital Valorados en 1.250 eurazos Y hay mucha gente que nos está preguntando Nos estáis diciendo que dónde O cuándo va a empezar la decisión norteamericana Bien, vamos a volver a explicar esto Sí, tengo problema Como ya sabéis la Black Monster Cup Ha sido un torneo que hemos hecho desde el principio Aunque hayan sido a la hora de la verdad Cuatro días Es un torneo que hemos hecho íntegro Sí Y en gran parte la razón de que Ranum esté aquí Así que tenemos que acabar con este torneo Y después empezaremos con la decisión norteamericana Es verdad que vamos a perdernos algún partido Esperemos que sean dos Como mucho Esperemos Y es así Es lo que tenemos que hacer Nos afronta a nuestro compromiso Y luego iremos con los norteamericanos Exacto Cuando terminemos aquí Empezaremos con lo otro Haremos quizá un pequeño corte Para retocar el streaming Y nada más Seguiremos Y lanzaremos Con otra jornada de LCS norteamericana Y esperemos que nos perdamos El mínimo número de partidos posibles Pero bueno Como decíamos antes Nos espera una larga noche De League of Legends También tendremos Challenger 6 Así que cuente Noche muy muy completita de LOL Así es Y estamos esperando Hombre A que empiecen los partidos Y cuando lance Pues no por lo sé Estaremos en la fase de Pixivans Así es Mientras tanto Os estoy preguntando por la hora La hora exacta no la podemos decir Porque son mejores tres partidas Entonces Esperamos que con suerte Sea lo más breve posible Para que no nos perdamos Partidos de LCS norteamericana Pero quizá no lo sea Esperemos Esperemos que sea lo más rápido posible Como bien dice Quentin Para poder ver El máximo número de partidos De League of Legends No solo de aquí De la Black Monster Cup Sino también De LCS norteamericana Y Challenger 6 Así que todavía nos queda Como comentábamos antes Muchísimo League of Legends Y Quentin Lo que comentamos Una noche extensa Así que poneros cómodos Día largo de League of Legends Como ya sabéis Hemos tenido algún Inconveniente a lo largo de la jornada Pero bueno Tampoco Un problemillo Tampoco ha sido un largo Es verdad Perdonando sobre todo Por la espera de la información Pero es que nosotros Estábamos igual Estábamos intentando recabar Esos Vacíos Que teníamos Sí Y una vez los hemos sabido Los hemos dicho Así es La jornada que esperemos Que transcurra lo más Rápida posible Y pacífica también Sin demasiados Sin demasiados problemas Y bueno Como os comentamos Estamos a la espera Que empiece este mejor de 3 Entre Rocks y Departed Ahora Conocidos como Denial Denial Eso es Han tenido un ligero cambio de nombre No sabemos si han cambiado También algunos de sus miembros Del roster Pero bueno En fase de Pixivans Analizaremos exactamente Cuáles han sido esos cambios Recordar que vienen de perder ayer 2-0 En la final de la Challenger Series Número 2 Contra Ninjas sin pijamas Que perdieron también Por 2-0 Cuando juegan contra Cloud9 Eclipse Eclipse es europeo Bueno sí Está igual Sea como sea Al final de partes Perdí ayer las finales Hoy vienen a jugar estas Y lo bueno para ellos Es que están metidos En los playoffs De cara a entrar en la LCS Uno de los máximos favoritos Porque al final Queda segundo o tercero Empatado con Cloud9 Según Como se considera cada equipo Y bueno Nos estáis preguntando Ahora mismo Por Rise Está muy fuerte Bueno Que runa le pueden ir mejor La verdad es que el Rise Yo supongo que se jugará Con las runas estándar A lo mejor se juega Con algo de mana por nivel Me sorprendería bastante Porque el Rise Donde tiene Fuerza ahora mismo Es en top Aunque lo hemos visto en medio Ayer lo jugaba Alex Hitch Y Faker lo ha estado jugando Bastante en la midlane Pero bueno Lo que podemos decir De esas runas de Rise Normalmente se juega Con mana Vida Penetración mágica Y quinta esencia De velocidad de movimiento Pero bueno Aquí es un personaje Quentin Que a nivel de runas A nivel de build Está relativamente abierto Y todavía hay un poco De controversia En cuál es Lo mejor Lo más óptimo Pero bueno Poco a poco A medida que vaya evolucionando El personaje Veremos cómo se va perfilando En este meta De Season 4 Y nosotros Que estamos a puntito De empezar con esta partida No nada Os recordamos también Que tenéis un concurso Para comentar con Raromi Conmigo Las partidas de los suscriptores Del día 6 de abril Aunque ese día más Que de los suscriptores Serán las partidas Del concurso de Lola Beach Sí Porque al final Los 16 mejores Que subáis el vídeo Recuerdo que Lola Beach Es un concurso Que lo que tenéis que hacer No Lola Beach como tal Lola Beach es una página web Donde subir archivos Sin límite de tamaño El concurso simplemente Consiste en un vídeo De un minuto con poco Un minuto a 0.5 Al minuto Algo muy cortito De hecho del minuto A lo mejor hablo yo 15 o 16 segundos Os introduzco Os explico la partida Hago la presentación Y vosotros os comentáis La partida En lo que viene a partir de ahí Todo el vuestro Es una teamfight Vuestra Y los mejores Los más originales Son los que tenéis premio Los 16 mejores Como decíamos Jugarán las partidas Con Raromi Conmigo Los 5 mejores Además de jugar Se llevarán con 10 euros En Riot Points Y el mejor de todos Además de ya ser los euros Y jugar Comentarán con Raromi Conmigo esas partidas Así es El mejor Que tendrá la oportunidad De comentar con nosotros Esas partidas Y Quentin Como decíamos Son premios acumulativos El primero Se va a llevar Comentar con nosotros Además De los Riot Points Y por supuesto Jugar en esas partidas Y así Y así a medida Que vamos bajando También comentaros Si os habéis perdido Algún partido Esta Black Monster Cab Los subiremos todos Al canal de YouTube Youtube.com Barra SL Spain Ahí los tendréis A la carta En alta definición Como siempre Y el partido Que no tardará Mucho más En empezar Estamos esperando A que los últimos detalles Estén arreglados Para poder empezar Lo que será Un mejor de 3 Recordad Entre Departed Ahora conocidos Como Denial Y Rocks Un equipo del cual No sabemos demasiado Veremos que tal juegan Pero como comentamos antes Si se han clasificado Para estas fases finales Y si han ganado El mejor de 1 Cara plantarán Contra Departed Seguro También hace falta decir Que los españoles Quentin Todos Los españoles Han sido eliminados El equipo de Overgaming Caía Ante el equipo turco De Dark Passage Y Steve Base Cookies Que debido a un problema En el cliente de torneos Con uno de sus jugadores Se veía obligado A regalar la partida Y como era un mejor de 1 Quentin Ahí termina El avance Del equipo De Steve Base Cookies Así que Motroco también caía Estamos sin españoles ya Como nos estáis diciendo Lo primero Digamos que Nos estáis diciendo O sea que el premio Es cura gratis No A la hora de la verdad Tú comentas con los foros No es comentar de castear Si no Estamos en la partida jugando Pues como puedes jugar Con un compañero en TeamSpeak O en Skype Estará con nosotros Estás con los foros hablando Mientras juegas Tampoco es nada Lo que lo vas a hacer Es jugar la partida No vamos a comentar nada Simplemente jugar la partida Comentar de hablar No de castear Luego otra cosa Lo de la DCS norteamericana Cuando empiece O mejor dicho Cuando acabe el hablamos del cap Pues lo haremos Para todos aquellos Que no lo entendáis Que habrá alguno Hacemos el hablamos del cap Porque es un compromiso Que tiene la empresa Con ellos O sea Es así Y ya está Es el motivo De que yo estoy aquí hoy Exacto Así que bueno Al mal tiempo Buena cara Y veremos que sucede Como comentamos Estamos a la espera De los últimos De los últimos detalles A los jugadores Que están entrando En el lobby Que nosotros No creo que tardemos mucho En empezar esa fase De Pixie Vans De lo que será Un mejor de tres Recordad Denial contra Rocks Para ver quién pasa Semifinales De esta Black Monster Cup Mañana también tendremos Black Monster Cup También tendremos LCS norteamericana También tendremos Challenger Series Quentin Y nos espera Como comentamos Un fin de semana Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba De League of Legends Y como no os estáis diciendo A ver La LCS norteamericana No la haremos integrado hoy Porque obviamente Hay partidos Ya nos ha estado perdiendo partidos Pero en cuanto acabemos esto Volveremos con ellos O iremos con ellos Con LCS norteamericana Y Challenger Series Así que Al mal tiempo Buena cara En el sentido de que A ver si acaba esto Lo antes posible Más que nada Porque así nos perdemos La cantidad mínima de partidas Tenemos un mejor de tres Y como mínimo Dos partidas Más luego las ganamos Y siempre hace falta Decir lo que comentábamos antes Los equipos de LCS Nos gusta muchísimo verlos Nos gusta muchísimo castearlos Disfrutamos muchísimo con ellos Pero siempre está bien Tener caras nuevas Siempre está bien Tener equipos nuevos Equipos que no conocemos tanto Como puede ser este equipo de Rocks Y quién sabe A lo mejor Dan el salto A partir de aquí Son un equipo Que ya comentábamos Es desconocido El de Denial Tenemos por ejemplo Aquí al señor Nick La bestia en la midlane Del equipo de Departed Ahora Reconvertido en Denial Y bueno Como comentábamos antes Después entraremos en más detalle Con esas alineaciones Pero Quentin Seguimos a la espera Y aquí estamos Cuando empiece la partida La castearemos para vosotros Recordar también Hacer la difusión del streaming Para que esta comunidad De League of Legends En español crezca Y como comentábamos antes Después LCS norteamericana Challenger Series Así que nos queda Mucho, mucho, mucho League of Legends Por delante Exacto Nos está diciendo Que Snoopy está jugando Nautilus en la jungla Pues Sorprendente decisión Bueno Esperemos que les haga bien Porque Nautilus Necesita victorias Ahora mismo Pues sí Están en lo más profundo De esa clasificación De la LCS norteamericana Junto con XDG Y sin duda La falta de los tres europeos La semana pasada La pagaban con derrotas Se llevaba un 0-2 Con los suplentes Los chicos de Evil Geniuses Y esperemos que se puedan recuperar Porque esas últimas plazas Quentin Con lo que viene Con la bestia que viene Desde Challenger Series Que no es otro equipo Que LMQ La verdad Más les vale Ganar partidos Más les vale Conseguir Estar lo más lejos De la octava posición Como sea posible Y también El equipo chino De LMQ Lo tendremos mañana Jugando la final De la Challenger Series Aquí En directo En español Así que los chinos Jugarán mañana domingo ¿A qué hora? Pues más o menos Sobre las 3 Habría que echar cuentas Porque hoy hay cambio de hora Otra vez Es verdad Pueden adelantarlo No ¿Retrasarlo? Bueno Sumamos una hora No la restamos Ya os avisaremos De cómo va eso Como siempre Cuando acabe el LCS Al LCS mañana Que no vamos a tener problema Mañana sí que la leemos íntegra Eso ya os lo comento Simplemente por Circunstancias de que En canoforos tampoco nos gustan Y eso es algo que quiero matizar Y mucho Nos toca hacerlo así Y bueno Es Lo que nos toca Bueno Pues mientras tanto Hay una cosa Que nos estáis preguntando mucho Por Kogmau Kogmau es un personaje Con la W A la que no va a costar maná Da un paso Hacia el ante importante Y es por una chorrada Básica Pero que si os lo ponéis a pensar Es un cambio importante ¿Por qué? Kogmau ahora Sin ese coste maná La W Va a poder intercambiar Antes Tú caes hacia el slow W Te quedabas con un poco menos de maná Un poco menos Hasta que Te quedabas sin maná Gana solidez en línea El personaje Y sobre todo capacidad de farmeo Que la cusa un esquizo O no Bueno eso me parece un poco Más secundario En realidad Pero veremos Veremos qué tal Veremos qué tal funciona ese Kogmau Por cierto Si tampoco estáis muy al corriente De esos cambios Del parche 4.4 Hicimos un vídeo Lo tenéis en el canal de youtube Youtube.com Barra Es el Spain Donde explicamos Quentin Lo más importante De ese parche 4.4 Como puede ser la revisión a Kasain Kasain por cierto Que estará fuera un mes Porque lo que ha recibido No ha sido Un retoque Ha sido una revisión directa Del personaje Han cambiado muchas habilidades Como comentamos El detalle lo tenéis En ese vídeo En el vídeo que tenemos subido Al canal de youtube.com Barra Es el Spain Y Quentin La partida Que insisto Una vez más No puede tardar mucho En empezar Los jugadores Que ya se están colocando Y Veremos Veremos qué Qué sucede Bueno También nos pedís Que sonriamos No pasa nada Nosotros sonreímos Un poco También estamos siempre sonrientes Bueno bueno Os siente tampoco A veces hay que ser un poco serio Sí Cuando los chistes se ponen serias Bromas aparte La partida que está a puntito de empezar Gracias a todos por la paciencia Seco Y os hemos dado Menos información de la que requerís Pero Hemos estado todos igual Sí A ver A ver qué sucedía A ver qué pasaba Hemos tenido algunos problemillas Por aquí y por allí Pero bueno Hemos tenido partidos Seguiremos teniendo partidos El partido que estamos esperando Este partido Este mejor de tres Entre Rocks y Denial También conocidos como Departed No tardarán mucho más En Empezar Bueno pues No De hecho Nosotros ahora vamos a Y nos preguntan por el chat Ahora también es un buen momento Para preguntarlos Lo que queráis por el chat Y que podemos estar Atentos más o menos A lo que decís Que si ha jugado Motroco No Motroco lamentablemente No ha jugado Steve Ace Cookies Que su milaner Ha tenido problemas Para Acceder Al servidor de torneo Y eso Les ha costado La derrota Al equipo de Steve Ace Cookies Fuera de la grieta En el invocador Han sido descalificados También perdía El equipo de Overgaming Así que nos hemos quedado Tristemente Sin representación española En esta Black Monster Cup Si Y bueno Una pregunta que nos hacéis mucho Si Erron va a estar aquí Bueno Erron va a estar aquí De una manera puntual Y es así Así es Este fin de semana También estuvo La Monster Cup Y para ello Para que Erron Este de una manera más Habitual Más estable con nosotros Lo que os decimos La difusión Que vayamos creciendo Y que cada día seamos más Ese apoyo Por cierto Una de las cosas Que me está sorprendiendo Hablando de la partida Vemos que en Denial No tenemos a Pen de support Sino a Super Ace Si Super Ace Que desaparecía de la escena Recordamos que era el support De hace mucho tiempo De un tío que se llamaba Dota Pero ahora Algo más conocido como Creaton Pero Ahí está Si Ahí está Y es el único cambio Que vemos En la En la fila En las filas De parte Del resto sigue todo Como lo veíamos ayer En Challenger Series Contra Ninjas en Pijamas Tenemos a Babuña En la Top Lane Kikis en la jungla Nick En la main lane El bone de Woolite Como a de Curry Y Super Ace Que es el cambio El único cambio Que ha habido Perm Que por motivos que desconocemos A lo mejor no podía jugar No sabemos exactamente Que ha sucedido con él Sea como sea Va a jugar Super Ace Y punto Así es Y mientras tanto Pues Si si Es que A ver Por favor no sojéis Que nos mandamos Cuando se empieza la partida Que no Estamos esperando Porque si no Esto iría a saco Hombre Esto iría a saco Pero bueno Es lo que comentamos Estamos aquí Como vosotros Al fin y al cabo Estamos a la expectativa De que empiece la partida Que empiece el League of Legends Que es lo que nos gusta Quentin Disfrutar De una buena tarde El League of Legends Una tarde Que como comentamos antes Será muy Muy larga Ya llevamos un buen rato Desde más o menos Las tres que empezábamos Si Así que Todavía nos queda mucho Todavía nos queda mucho Nos queda todo lo que podamos hacer De LCS norteamericana Nos queda por supuesto Este mejor de tres De la Black Monster Cup Y Después tendremos Challenger Series Curse Academy Contra 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 Triple V Gaming Al mejor de tres también Así que Muchísimo League of Legends Que tenemos por delante Así que Veremos Veremos que sucede Seguimos Os recordamos A la espera De que empiece este Mejor de tres Entre el equipo De Denial También conocidos como Departed Y Rocks Los jugadores que Están en el lobby Se están colocando Y no creo que tardemos Mucho más En empezar Parece que faltan Algunos Del equipo de Rocks Los de Denial Ya están listos Y parece ser que estamos Esperando a un jugador Pero bueno Cuando podamos Empezaremos Como os comentábamos Antes Y poco más Recordad que esta partida Va a ser un mejor de tres Estamos en cuartos de final De Black Monster Cup Quien gane este partido Al mejor de tres Una vez más Pasará A semifinales Así de simple Eso es Y os recordamos también Que la LCS norteamericana La haremos después Cuando acabe esto Para todos aquellos Que nos estéis preguntando Que pasa con la LCS norteamericana Ya lo hemos dicho Compromisos que teníamos Con Black Monster Cup Y aquí estamos Haciendo esa copa Y por ello Ahora algo está aquí Eh Que más nos decís A ver Bueno Nos estáis preguntando también Que que recomendamos Atlas o Kha'Zix Ahora mismo Depende Depende de lo que quieras Si quieres un jungler Kha'Zix Y yo te diría Que si quieres un personaje Y ya también Kha'Zix ¿No? Hombre Atrox en toque Es bastante solvente Tiene muy buen sustain Y lo hemos visto Como counter de Rise Por ejemplo Así que Si Pero yo creo que es algo Más puntual que es Si a ver Sin duda Kha'Zix está mucho más fuerte En el meta actual Pero bueno Atrox está ahí Son dos personajes Que sirve cada uno Para sus cosas Por cierto Para todos aquellos Que nos preguntáis Que que pasa con Motroco Motroco ha sido eliminado Si Y No Y no hay vuelta de hoja Lamentablemente Estamos Sin españoles En esta Black Monster Cup Y eso como siempre Es algo que nos pone Un poquitín tristes Pero bueno Ha sido lo que ha habido Recordar también El equipo de Overgaming Con cinco españoles Íntegramente español El equipo Perdía contra Departed El equipo turco En un No Departed no Perdón Contra Dark Passage En un Mejor de uno La partida Que parece que se van a lanzar Los jugadores Que ya están Parece ser De momento Listos Y nosotros que deberíamos empezar Con la fase de Pixivans De este primer partido Al mejor de tres Entre De Nayal Anteriormente conocidos como Departed Y Rocks Los chicos de Rocks Como comentamos antes Una incógnita Que saldremos de dudas En unos instantes En cuanto se lance la partida Para lo que no Queda mucho No No debería quedar No debería quedar mucho Ya estamos Con los redis Por este lobby Del cliente Y no deberíamos Tardar mucho En empezar Una vez más Os pedimos disculpas Por la poca fluidez De los partidos Pero es algo que nosotros Quentin No podemos hacer Absolutamente nada Para remediarlo Somos Espectadores como vosotros La única diferencia Es que estamos aquí Para contarlo Veremos Que pasa Pero insistimos El partido No puede tardar mucho más En empezar Y también es un momento Que podemos aprovechar Para echarle un vistazo Al chat De momento Estáis comentando Y parece ser Que no deberíamos Tardar mucho más En empezar El partido El primer partido Recordar De este mejor De tres También Lo estáis preguntando Muchísimo Por Twitter ¿Qué pasará Con la LCS norteamericana? Cuando terminemos esto Empezamos Quentin Así es Ni más ni menos Buen resumen Tal cual Después Tenemos que hacer Una pequeña pausa Para Para retocar esto Para cambiarle un poco El diseño Sobre todo Pero vamos Que tardaremos Un minuto Dos como mucho Como mucho O menos incluso Yo creo Sí bueno Nos daremos prisa Nos daremos prisa No os preocupéis Eso está claro Nos habéis preguntado También por el ascenso Y descenso Bien Obviamente Equipos que pueden descender Son tres El sexto Perdón El séptimo y el octavo El séptimo y el octavo Van a ir de manera directa Es el Elegation Promotion Un mejor de cinco Que tienen que jugar Con los equipos aspirantes Y estos equipos Para entrar Lo que tienen que hacer Es básicamente Quedar entre los mejores Y ahora sigue Si Rarum A Pixivans Arrancamos fase De Pixivans De Nihal Contra Rox Y de hecho Vamos a poner bien Rox Ahí está Con esa X En mayúsculas Ahí está Venga Al lío que vamos Quentin Veremos que nos tienen Preparados estos Estos equipos La incógnita Una vez más Sigue siendo Que jugará Rox De momento Ya vemos los primeros Bans que se suceden Con bastante velocidad Van de Leblanc Lulu Quitada por Rox Si no tienes first pick Quentin Más te vale ganear Lulu Y veremos como sigue De momento todo bastante Estándar Fomko Que no podrá jugar Leblanc La baneaba El equipo de Denay Al recordar También conocidos Como Departed Que nadie se nos confunda Y la única diferencia Es lo que comentábamos antes Super Ace Que sustituye A Per Falta de 5 segundos El bueno de Babunia Top laner De Denay Al que es quien está Los mandos Banea Shibana Interesante van Puede querer hacerse Babunia Con Trundel Y con Renécton Sabemos que le encantan Esos personajes Según Más Babunia yo creo Con Trundel Que con Renécton Porque con Trundel Hemos visto una buena cantidad De partidas Van de Kha'Zix Por parte de Rocks Y a ver lo que banea Como última opción De Nihal La fase de Bans Por si alguno No lo recordáis Es simplemente elegir Que campeones No se pueden jugar Ni por tu equipo Ni por el otro En esta partida Exacto Si de simple Kha'Zix Que tampoco se jugará En esta partida Kha'Zix Que ya lo comentábamos Desde que Insec nos lo enseñó A jugar En la Intel Street Masters Menudo Salto De calidad Que ha dado el personaje Ahora empieza evolucionándose La R algo que a nosotros Nos parecía No se Una barbaridad Antes de que lo viéramos Y sin duda El bueno de Insec La leyenda De la jungla Porque este chico Es leyenda Nos enseñaba a jugarlo Kaelin Que se la quitan A la de Karrie De Rocks Y veremos Cuál es el último man Por parte Del equipo Morado Del equipo de Rocks Del bueno De Fairesco Que es el que está En los mandos Al final El último man Va a ser Thresh Y Babunia Quentin Que ahora se debe estar pensando Que demonios First piquear Cosas Muchísimas Esa Una posibilidad Evelyn Se hacen con Evelyn De este primer pick Vamos a ver que eligen Dimaiko Y Fairesco De momento Se enseñan un Lee Sin Para el jungler Puede ser una de las opciones Como tú decías Hay muchas Y lo lo quea tal cual Y vamos a ver Que elige el top laner Se va a hacer con Ani Como support Bueno Quizás sea ni medio Recordamos que estamos En el patch 4.4 Ha habido esos cambios Sobre todo En la Q El ratio de poder de habilidad En todas las habilidades Le han bajado el daño base Ha aumentado los ratios Así que ahora renta muchísimo más Builders Esos objetos de poder de habilidad Veremos que sucede Lo más normal Quentin La apuesta segura Sería ni support Aquí Kikis Enseñándonos todos los personajes Del juego Está haciendo random Pero de una manera exagerada Sí Veremos Veremos con Udyr No creo Udyr qué Udyr top lan Por ser Por poder ser Por poder ser Puede ser Pero sería bastante Sorprendente Que el jungla Del equipo de Denai Al dirigiera ese personaje Lucian Ya nos parece Bastante más Bastante más estándar Bastante más normal Y Nick Que todavía tiene que Decirse Insistimos Opciones abiertas Muchísimas Hay Trundle Hay Renekton Hay de todo Quentin al final Ahí está ese Renekton Este cocodrilo Dandy Para la línea de top Lo jugará Babunia Decíamos que le gustaba Jugar Trundle Pero en esta partida Va a hacerse Con Renekton Y vamos a ver A Fonko Y a Nixarco Los próximos en elegir Tienen que coger Todas las posiciones Menos Jungla Y support Así que A ver qué nos sorprende O con qué nos sorprende A ver con qué nos sorprende Quentin Tienen Siguen teniendo opciones Opciones muchas Por ejemplo Ziggs Que puede ser un pick Que puede estar muy contestado Considerando que se ha baneado Tanto Lulu Como Leblanc A ver Si los chicos de Rocks Se decantan por ese personaje O Ahí está O Esperan a A tener Ese último pick A ver lo que jugará De Nihal Para decir que a Milenar Jugarán De momento Fonko Nos enseña A Ziggs Al loco Las bombas Le pone a venir Sarco A Sibit Vamos a ver con qué responde Gulite Que sabemos que va a jugar Lucian Pero que coge Para La línea de medio Mientras que superéis Si alguien no lo sabe Es un jugador Monoplayer de zona Bueno Monoplayer De estos típicos Que juegan mucho un personaje Y luego los demás menos Con zona Una auténtica pasada De support Veremos si es ese u otro Veremos Veremos por cuál se decanta Lo que parece ser Que se confirma Ese pick de Sibir Para el AD Carry De Rocks Y veremos Quentin Veremos si superéis Nos enseña a la zona Un support Que ha dado un salto De calidad Hacia atrás Bastante importante Creo que la última vez Que lo vimos Fue en LCS A manos del ya retirado Glutewater Con X de G Creo que fue la última vez Que lo vimos en competitivo Karma Una karma Esto ya está dando un salto Hacia adelante Importante Y veremos Eso no Bueno Sería un pick Muy sorpresa El Gangplank Sería Pick bastante sorpresa Sería un Gangplank Medio Seguramente Porque el Renécton Hombre Hemos visto Renécton medio Sobre todo esa partida La batalla por el Atlántico Donde Fnatic lo jugaba Con la Cloudline Pero yo creo que ha sido El único Yo creo que ha sido El único De todo el competitivo Incluso Sí Habría que tirar de Meroteca A lo bestia A lo bestia A partidas de League of Legends En blanco y negro Ni Dalí Para Nick Eso ya es más normal Y cuidado porque ese Gangplank Se estaba manteniendo Guente Gangplank Support Es una posibilidad Gangplank Ungla No, no Que va a ser Gangplank Support Amigo Yo ya me estaba quedando El amigo Super Ace Que es un poco troll Al final Cambia a Karma En el último momento Tryndamere Hasta luego Bueno Tiene teleport El bueno de Firesco De Monoco Que nos está enseñando a Tryndamere Veremos Que pasa con ese personaje Yo sinceramente Rengar No lo veo Un Rengar Más posible Rengar contra Ernesto Tiene un matchup Que al principio pierde Pero luego remonta Y nos enseñan Un MUNDO A ver si Se hace Dimonco Con ese personaje Para Firesco Tienen 28 segundos Por delante Y este Si que tiene buena pinta Este nos lo creemos Esto de momento Nos lo creemos Quentin Y será MUNDO Ahí está Y la partida Está a puntito De comenzar Nos quedan Bueno Aparte de ese minuto De intercambios De ver que cada jugador Coge su personaje Los 3 minutos De pausa Del modo espectador Os recordamos Que el minuto De partida Si todo sigue como antes Entraremos un poco antes Pero tranquilos Tranquilos que no nos perderemos nada Espero Esperemos Y aquí tenemos Los 10 jugadores Que van a jugar Babuña va a jugar Nekton Kikis va con Evelyn Nick 760 Hoy si con Nidalee Por fin Gulite con Lucian Y Super Ace Con Karma Y por parte de ROX Tendremos a Firesco En la toble Jugando a Mundo Dimasco Con Lixin Jungla Fonko Que jugará El loco de las bombas También conocido como Ziggs En la mid lane Nilsarco Que jugará Sivir Y finalmente Dimonoco Con Ani Support No era ni medio Y aquí tenemos Todo listo Como ya sabéis Los últimos segundos No se dejan La pantalla de carga tampoco Pero volveremos Con la partida Esta primera Del mejor de tres Que tendremos Ahora en unos instantes Así es Donde los equipos se juegan Ni más ni menos Que pasar a semifinales Si Pasar a semifinales Y acercarse un paso más A esos 6.000 euros A esos 5 discos duros Western Digital Valorados En 1250 euros Y pedazo de disco duro Quentin De lo mejorcito que hay en el mercado Un producto de una calidad brutal Lo estuvimos mirando el otro día Y bueno Además También hace falta decir Que hay muchos Hay muchos premios Por ejemplo Del octavo al quinto Se llevan 375 euros Que no está mal Así que veremos Veremos que sucede En este torneo Estamos ahora En los 3 minutos De Ley del Espectador Y Quentin Empezamos con esta partida El mejor de 3 Entre el equipo de Denial También conocidos como Departed Y Rocks Que son Como comentábamos antes Una incógnita para nosotros Más desconocidos Los hemos visto Lo decíamos En la Challenger Series Serán número 1 En uno de esos partidos Del mejor de 1 Incluso Así que Lo más importante Es que si están aquí Tienen nivel para estar Eso es lo que Podemos garantizar Sí Aparte de eso Bueno Nos quedan 2 minutitos De modo de espectador Y después Arrancaremos Entraremos a la acción Llevamos un buen dato Sin ver LOL Pero Volveremos Con esa acción Volveremos Volveremos Mientras tanto Recordamos también Que tenéis En el canal de Youtube .com BarreselSpain También En el concurso De lolavits.es Para que podáis Como mejor premio Comentar con Rarónmi Conmigo una partida Que vosotros mismos jugaríais Y comentaríais Como si jugabas Con un amigo Por llamada Exacto Algo así Con nosotros Sí Y además de eso Los 5 mejores Los 5 vídeos más originales 10 euros en Riot Points Y los 16 Mejores Serán los que jueguen Las partidas Así es Un abanico de premios Amplio La competición Que estará muy disputada Hay que currárselo bastante Porque hemos estado Mirando los vídeos Los miraremos Absolutamente todos Y de momento Hemos visto Bastante talento Vídeos muy muy currados Muy elaborados Había uno que decíamos Tú este ha metido cortes ¿Te acuerdas? Es uno que había metido Cortes de Que se ha notado No sé quién era ahora mismo Pero cortes de decir Hasta aquí Cortamos Metemos otro cacho Edición de vídeo raro Edición de vídeo Hay que saber un poco de todo Edición de Riru Uy edición de Riru No sé Perdona Edición de vídeo Que si no sabéis utilizar Rarum os explica En ese vídeo Donde os decimos Cómo funciona el concurso De nuestro canal de Youtube Tenéis un tutorial Muy básico Para que aprendáis Consejo Guionizar Guionizar Lo que vais a decir Intentaros lo preparar Porque ya os comentamos Que la competición Va a estar muy 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 una vez más Reñida Reñida Estáis preguntando por el chat Que lo tenemos ahí abajo Por eso de vez en cuando Vamos girando la vista hacia allí ¿Qué pasa con la LCS? La LCS la haremos Después Después Cuando termine este mejor de tres Empezaremos ¿Dónde esté? Cuenti La LCS norteamericana Haremos un breve parón Para retocar todo esto de aquí Y saltaremos directamente Con la LCS norteamericana Otra jornada LCS norteamericana Además De la Challenger Series Hoy Curso de Academy Contra Triple V Al mejor de tres Así que como comentábamos Quentin League of Legends para el rato Y ya vamos a entrar En la pantalla de carga Os recuerdo también Que siempre podéis hacer La difusión del canal Siempre podéis darle Al botón de seguir Lo tenéis aquí debajo Justo Y qué razón tienen Raro Me estaba viendo Los últimos comentarios Tú Suerte Será duro Fuerte Pausa dramática Hay que animar al personal Cuenti Y qué mejor que una buena Pausa dramática Para hacerlo En fin Veremos si necesitáis La suerte o no Hombre Suerte, suerte, suerte A la verdad Hay que trabajárselo Trabajo Aquí la suerte no existe Cuenti Un poquito Un poquito Esa pizca Pero tampoco Si os lo corráis Podéis estar ahí Sí Ah Nos estáis preguntando Había perdido el hilo Estáis preguntando Qué consejos os podíamos dar Bueno El primer consejo Otra vez nos pasa lo mismo Vamos a volver al minuto 1 No sé por qué Sí, no sabemos por qué Pero todas las partidas Estamos empezando directamente Desde el minuto 1 Ya os digo Que no nos hemos perdido Ninguna primera sangre Ni nada por el estilo Nosotros Que le daremos al play Y saltaremos directamente Al in-game Ahí está Y aquí estamos señores La primera partida La línea de la línea La línea de medio Van a hacer cambio De línea en ROX Bueno pues Y veremos Veremos qué tal les sale También comentar Babunia Que salía con el cuchillo Entre los dientes Espada de Doran Para él Escudo de Doran Para Firesco Con ese mundo De la top lane Y daga del hechicero En ambos Supports Suporéis Y Dimonco Que han optado Por ese objeto Un objeto bastante estándar Cuando se juega Supports de poder De habilidad Y el resto Pues ya vemos Que bastante estándar Hace falta comentar Con a Inco Ese pick de Nialis Sobre Nick En todos los partidos De Challenger Series O en casi todos Se lo han Baneado Así que Y cuidado Porque se pueden venir A por Kikis El invade es muy inteligente Y veíamos El cambio de línea Quieren aprovechar Que el mundo Tiene el tele Por Firesco Que periago de vida Kikis que también Y no le va a Sainar En tal de esto O si Bueno Ahí está Mientras tanto Nick en medio Contra Fonco Al final Parece que abandonan Sus compañeros Ahora van y alí Kikis que viene mucha vida Tiene que verse obligado A flashear Pero el azul No se han hecho en rocks El azul que sigue mirando El azul que sigue mirando Quién se lo va a llevar Lo que sí que está claro Es que se han conseguido Llevar el flash del jungla Y Kikis Que echará de menos Ese hechizo de invocador Sin duda alguna Además ya vemos Como sigue peleando Tanto Dimonco Como Firesco A manos de Annie Y Mundo Respectivamente Siguen haciéndole La vida imposible Al jungla Del equipo De Denial Conocido Kikis Y parece ser Que por fin Empezará a hacerse Ese bufo Mientras tanto Dimashko Que con ese Lee Sin Ya se está Ya se ha hecho De hecho Los dos bufos Doble bufo para él Uno diez En el marcador de minions Y es que fíjate Siguen martirizando Al bueno de Kikis Y ahora va a aparecer Lee Sin Que además si tiene flash Kikis que abandona el barco Tiene que volverse a base Evelyn Que acaba de perder Lo pueden cazar Y Dimashko que le va a encontrar Llega la Q Perfectamente a Lee Sin Le quieren sacar el flash Llega el Yanni Primera sangre para Lee Sin Primera sangre de la partida Primera muerte Que se queda Dimashko Que bien el cambio de línea Que bien explotado Sobre Evelyn Evelyn que sigue a nivel 1 No tiene flash Y Kikis que tiene un problema Ahora mismo enorme Problema enorme Está muy muy por detrás Si lo comparamos con Lee Sin Lee Sin Que se ha llevado tres bufos En esta partida de momento Se está haciendo también Ese campamento nuevo De la Season 4 Y cuidado porque Podrían buscar incluso Un tipeo sobre Renitón Veremos como lo juegan Pero está claro Que el cambio de líneas Ha salido muy rentable Al equipo de Rocks Y Quentin por esto Nos gusta ver equipos Que no conocemos Porque nos dan sorpresas Tan gratas Como la que acabamos de ver Kikis Que está en una posición Muy muy mala Y lo vemos tan solo Un súbdito asesinado En esta partida Y por lo que respecta Al cambio de líneas El estándar 3 contra 1 Y Dimashko Por cierto Nivel 4 Y mientras tanto Vemos que quieren hacer Como decíamos Ese 3 contra 1 Renitón Que tiene que abandonar La torre Mundo Que verá que lleva menos farmeo También verá que Renitón Ha gastado una poción Y también es verdad Que escalan diferente Un personaje escala Para bien Y otro escala No para mal Pero si que para abajo Como es Renitón Escala para bulto Y lo podemos decir así Renitón Y ya vemos Que este cambio de líneas De momento Está rentándole bien a Rox Están denegando muchísimo Farma a Babunia Y los tenemos haciendo Proxy Farming Y veremos cuánto Tardan en Y cuidado La primera torre Ha sido respondida rápidamente 1 a 1 En el marcador de torres Eso sí Fíjate Unos 900 de oro Por delante El equipo de Rox Y una de las grandes ventajas Está en la júmula Di Marco Nivel 5 Evelyn Nivel 2 Y de hecho Lee Sin está quitando Todo lo que puede Sabe que si se lo encuentra Lo va a matar Más que nada Porque Kikis Tampoco tiene flash Y es una de las grandes bazas Que tiene que explotar Lee Sin De hecho ha empezado Con esa doble espada larga Precisamente para hacer daño 1 contra 1 Así es Y veremos qué tal Qué tal avanza la partida Pero Kikis Que está muy muy tocado Las buenas noticias Para el equipo de Denial Es que en midlane Nick Está pudiendo mantener La línea Alejada de su torre En el sentido de que No le están metiendo Bajo torre Y eso son buenas noticias Para Nick Ya lo vemos Que tampoco Es que esté muy bollante Pero a nivel de farm Se está manteniendo Más o menos Y eso sin duda En la línea que está jugando Es un buen mérito El equipo de Rox Que deshace el cambio de líneas Y veremos qué sucede A partir de ahora Insisto La ventaja Es amplia Para el equipo de Rox Considerando el minuto En el que estamos Y Kikis Que aquí lo tenemos Pasando las canutísimas Nivel 4 Respecto al nivel 5 Casi 6 Que debe estar Dimash Ahora mismo Y insisto Veremos qué pasa La ventaja De este partido De momento Insisto Nick Que ha podido farmear Tranquilamente Y cuando suba al 6 Quentin Gankear a Sanidali Va a ser complicado Y cuidado Porque se flasheó Hacia adelante Y sabe que Eberino tiene flas La falla de un autoataque Y si le está esperando No va a haber Segunda muerte de la partida Pero Rox Le está sacando Toda la ventaja A Evelynn Que puede en este league game Y está siendo Mucha Muchísima Sí Sin duda Está siendo mucha Ya vemos como Lee Sin vive En la jungla Del bueno de Kikis Y insisto Lee Sin que estaba rondando Esa línea de mid A ver si podía Gankear algo Pero lo que va a gankear Ahora es la top lane Quentin Y se vienen a por Babunia Mundo que sigue peleando Fallaba la culi Sin Pero está tocado Va a caer Babunia Es aquí Les para a Fairesco Kill para Mundo Y va a reducir La ventaja que tiene Renekton Solo por farmeo Pero Muy bien En el league game de rocks Y pillando totalmente A Denial Sí Pillando por sorpresa Y eso es En parte lo que comentábamos antes La gracia de ver equipos Que no conocemos Y cuidado porque Kikis puede estar en problemas Lee Sin al 6 Se lo vuelve a encontrar De hecho cambiamos a medio Llegado el paquete de dinamita Gulley que tenía Que llevarse un torre también En la jungla no pasaba nada Kikis que había recuperado ya el flash Pero la diferencia entre Lee Sin y Evelyn Es notoria Dos niveles Muchísimo más oro Por parte de Lee Sin Y se ve Se refleja En la diferencia que tiene un equipo Respecto al otro Sin duda Sin duda Esa diferencia de oro Que viene justificada Por la palicia que se ha llamado En jungla El bueno de Kikis Veremos Insistimos una vez más Cómo avanza esa Evelyn Lo normal Es que vaya a buscar El objeto del lagarto anciano El espíritu del lagarto anciano Y a partir de ahí Abildearse tanque Presagio de Randuin Probablemente sea su elección Y vemos cómo Babonia se ha comprado Tres espadas de Doran Buscando recuperar la diferencia Que le saca Firesco Con esos Con esos objetos Óptimos Para fase de línea Y veremos Cómo avanza Esto Caliz de armonía Ya para Ziggs Caliz de armonía Para Nick 760 Que sigue siendo Insistimos una vez más La gran baza de su equipo Este azul Que Dimasko Se lo va a dejar A su milaner A Fomko Ahí está Y el Bombas Que está haciendo un buen trabajo Farmeando Lo que no está pudiendo es Denegar Farm A Nick Que insistimos una vez más Haciendo un buen trabajo Woolite Que ya tiene el bacteriófago Cetro vampírico Para Nick Sarco Y Quentin Creo Que Firesco Podría ser diveado Renecton Que tiene ese Prender listo Y Tiene que andarse con muchísimo cuidado Firesco Porque pueden ir a por él Y se tiene que tirar la última Y te aparece Babunia Le metía el machetazo Cambiamos a bot Al final en el top No debería ocurrir nada De hecho Babunia Acaba de subir al 6 Ahora sí que sí Se tira con la última Y pero la ha hecho mal Está tangando la torre Pierde mucha vida Firesco Pueden caer los dos O no Qué daño hace Renecton Se va a salvar Babunia Con esa cura que ha ganado Y cuidado que viene Lee Sin Y a ver si consigue llegar Tiene el flash todavía Vamos a ver la jugada en top Vemos como salta Ahora solo el Warfare Ya va la Q Y en tope Ahora sí Dimarco Debería hacer la kill Babunia Debería morir Con ese slow del rojo Tiraba el slice and dice Y al final Rarum Tiene que flashear Renecton Se salva De esa jugada Y en bot lane Pues Le mete presión A la línea De Denial Que sigue bastante por detrás En oro 1200 Minuto 923 Ahora mismo Y 1-2 en muertes Y fíjate Nick Sarco Que está al 7 Le saca un nivel A Woolite Y muy buena Con penetración Entre Annie Y Sivir Veníamos como Dimarco Conectaba Con ese stun Y a partir de ahí Cuchilla a Boomerang Por parte de Nick Sarco Para hacer el máximo daño posible Sobre Woolite Que ha acabado algo tocado Además ya los vemos Pusheando la línea Con intensidad Obligando a la de Carrier A farmear bajo torre Y veremos como avanza La partida Cuidado porque Nick Parecía estar rotando Desde la línea de media Al final Se queda en nada Pero insistimos Todo esto sigue muy abierto Aún Ya que se compra una capa De Negatron Cinturón de gigante Para Firesco Y fíjate Dimarco Que ya tiene No solo a las botas Sino ese espíritu Del lagarto anciano Lissim Que será un problema Al menos En este early game El que de momento No ha hecho No ha podido hacer nada No le han dejado hacer nada Es Kikis Que poco a poco Se va recuperando en farmeo Y en niveles Y mientras tanto Firesco Que moría uno contra uno Aquí lo vamos farmeando Con cuchillos Es lo bueno que tiene el mundo Mientras tanto Dimarco Que se va a encontrar a Kikis Y le pueden hacer el trap Llega la última Y fue parte de Evelyn Y salta solo su compañero Llegaba la Q Que le tiraba a Kikis Ultimate de Evelyn Que no va a ningún lado Y quizás Es un momento Y movimiento Que pueda aprovechar Rox Para forzar el primer dragón De la partida O no Es posible También hay que considerar Que Firesco Tiene teleport Así que en un determinado momento Podrían incluso plantear Un 4 contra 5 Por ese dragón Espadón Para Nyxarco Y el objetivo del dragón Que ya lo vemos Los chicos de Rox Lo tienen guardeado Lo tienen muy bien controlado Y Están Están bastante fuertes Ya vemos que le saquen Aproximadamente un K Que es una ventaja Bastante significativa Minuto 11 Pero una ventaja Que de momento Han conseguido mantener ahí Se ha estabilizado La partida para ellos Y cuidado porque El Isin Sabe que Babunia No tiene flash Y viene a gankear Está top lane Y de momento Babunia tenía que salir Con el slice and die Llega también La Q Del Isin Perfectamente Tiene que tirarse La última Y Babunia Que va a caer Y esto va a ser Otra kill Para Dimash La segunda Del Isin La tercera muerte En la que interviene El jungler Del equipo rojo 1-3 1500 dólares De ventaja Algo más Y aún Lo que no hemos visto Son objetivos Más allá de salen los torres Mientras tanto Aparece a Kiki Se tira encima de Dimash Tiene el buffo rojo Le saca el flash Se flashe a Kiki Se mete en torre Al final Kiki Se va a llevar la kill Puede ser el siguiente Morir Aparece Nick 760 Salva a su compañero Kill para Evelyn Que se recupera Otro poco más Respecto al Isin Poquito a poquito Dimash Que ha caído Ya tiene ese cristal de rubí Probablemente lo que busca De segundo objeto Es pietra de visión Y cuidado porque se tira por Gula Que grandisimoso Por parte De Dimonco Le tiraba el prender Le saca la barrera Gula Con el dash Lanza Que impacta sobre Fonko De Nick 760 La línea de medio Con gran diferencia A favor de Ziggs Pero De una manera Brutal Si Está haciendo muy buen trabajo Ya vemos como está Aproximadamente unos 30 minions Por delante Fonko Pagando Con farmeo El roaming Que ha hecho Nick Con esa Nidalee Fíjate Quentin El equipo de Rox Empieza Este primer dragón de la partida Lanzazo Y cuidado porque Nick Puede estar en problemas La Q Y sin que conecta Y se puede dar la vuelta Al final aparece Kikis también Va a tirar la lanza Casi seguro Lo importante es ese dragón Que está haciéndose Rox El tema está en que Elixir no estaba cerca Kikis puede aparecer Llega el Stundern Y dragón Que acaba haciéndose Dimasco Y bueno Kikis que venía a saludar a Sivir Pero otro objetivo más Para el equipo Del lado rojo Que sigue Aumentando la ventaja De oro Otro poquito Camino ya De los 2000 de oro Minuto 13 Al que vamos a llegar Y Rarum Está a primera partida De mejor E3 Un equipo tiene ventaja Pero aún no es Dueño de una manera consistente No No es una ventaja Que podamos decir La partida se ha acabado Ni mucho menos Todavía queda mucho Por ver Fonko Que está en un momento De forma muy muy bueno Ya vemos como tiene El Grialin puro De Atenea terminado Pero aquí en top lane Más o menos Quentin está sucediendo Lo que podíamos esperar Megabomba Por parte de Ziggs Que ha conectado Sobre Nick Pero si la cámara No lo sigue Como nos comentábamos Otro que es que No hay muerte Nick Que se va muy tocado Dimasco Que buscaba barrer Y cuidado Porque se puede encontrar Con Kikis Y va por él Y le sacaba el guard Llega la última Y de Evelyn No quiere caer Al final Ese Jugador Y bueno Es una buena manera De escapar De la situación Tampoco se ha visto Comprometido Es verdad que va a tener Que recuperar el enfriamiento Pero Evelyn Se ha recuperado De la jungla De una situación Muy desventajosa Si Y por cierto En medio Fonko Que sigue afrendando Su ventaja Tira la torre Y está muy por delante En cuanto a farmeo 40 arriba Ahora la única pregunta Quentin Si será capaz El midlaner Y cuidado Porque se viene a por Renekton Está ahí Dimasco Pero Babunia Que no debería tener problemas Para escapar O quizás si Ese hachazo Que no conectaba Por parte de Firesco Además Nick Que venía a hacer el apoyo A su toplaner Y es lo que estábamos comentando A ver Si Fonko Es capaz de exportar Esa ventaja Que ha conseguido en la midlane A otras líneas De momento Aquí lo vemos Haciéndose el solo El azul 141 minions 40 más que Nick Gran trabajo Del midlaner De Rox Y ahora la única incógnita Es precisamente esa Conseguirá Exportar la ventaja Que ha conseguido en midlane A otras líneas Aunque ya vemos que Rox En bot Están dominando Con mano de hierro La torre Que no debería tardar Mucho en caer Trinidad De primer objeto Para Woolite Esto sí que es Poco frecuente Sanguinaria Para Nick Sarco Eso es completamente normal Interesante que Woolite Haya ido de primer objeto Para Para Esta fase de líneas Quizás lo más interesante Hubiera sido La hoja Perdón La sanguinaria Y cambiamos a top Donde vemos que Babuña Vuelve a ser gankeado Aparecía Y sin Fairesco Sentía que tirar la ultimate También Babuña Pero recibe la patada Kill para Fairesco Kill para Mundo La cuarta De la partida Para el equipo de Rox Que aumenta Otro poco más Su ventaja Ya son 3500 de oro En camino Y este early game Dominado claramente Por El underdog De esta eliminatoria Sin duda Lo comentamos Lo comentamos Y cuidado porque hay flash Aparecen sobre Gull Tiene que tirarse el dash Está muy tocado Flash Ya también Pero último Otro ataque De Nixar Cole Le da la kill Intentaba esquivar también El hilo de karma Al final explotaba Otra kill Para el equipo de lado rojo 5-2 En ese marcador de muertes 4000 de oro de ventaja Y esta torre Que va a caer Y con ella Otro objetivo Así es Con ella tirarán Las tres torres De tier 3 Los chicos de Rox Y es lo que estábamos comentando Quintinan Antes de que saltara la acción El equipo de Rox Lo decíamos en la previa Era un incógnito No sabíamos exactamente A qué jugaban estos chicos Lo que sí que sabíamos Es que jugaban bien Y aquí los tenemos Plantándole cara de Nayel Cuidado porque Nick Puede estar en problemas Y aparecía DiMarco Le daba la cumo anemia Lo que le está quitándole Y sin a Nidale Tiene que saltar Y por cierto Qué difícil es hacer bien Ese salto Muy complicado Lo conseguía Nick Se escapa de la jugada Pero la ventaja Que está sacando En este early game En el equipo de Rox Inesperada Totalmente inesperada Era la incógnita Insistimos una vez más Sobre que no sabíamos exactamente A qué jugaban estos chicos Pero está claro Quentin Que jugar Juegan y juegan muy bien De momento Ponen contra las cuerdas En este early game A los chicos de Nayel También conocidos como Departed Y el propio marcador de oro Nos lo indica Aproximadamente unos 4k Por delante De los chicos de Rox Y empiezan bien Esta partida Empieza muy sólido Con un Lee Sin Totalmente fuera de control 2-1-2 Martirizando también A Babuyn en la top lane 1-3-0 Y Quentin Eso le ha dado Margen a Firesco Para farmear tranquilamente Ya vemos que la diferencia De farm entre el mundo Y Renekton No es significativa Ni mucho menos Ya tiene la capa de fuego solar Ya tiene Esa capa de Negatron Así que los peores momentos Los peores minutos De ese mundo Han pasado Y veremos como avanza Kikis Que se lleva la mega bomba Y cuidado porque Dimashko Se venía a Pornik Intentaban cerrar a Kikis Kikis Que se escapa Tan campante Por la jungla Y la partida que sigue Por cierto Capucha azul También conocida como Hábito del espectro Para Babuynia Además De un cinturón de gigante Y es una opción extraña Porque lo que normalmente Estamos moviendo Es ese Renekton Con el Tiamat Kikis Que se va obligado a escapar Flasheando Aunque así va a caer Otra kill Esta para Fonko La primera De la partida Para Ziggs Y que bien está jugando Ha dominado la línea en medio Anix 760 Que es muy difícil Es verdad que tiene Un emparejamiento muy favorable De Ziggs Contra Nidalee Pero Rarum Entre unas cosas y otras Más de 5 mil euros Ventaja para el equipo Lado rojo Dragón Que va a salir En no mucho tiempo Y Lo van a tener complicado Lo van a tener Muy difícil Sobre todo Considerando que Con una composición De asedio Lo último que quieres hacer Es defender torres En vez de asediarlas Y ya vemos que Los que están asediando Son Roks Roks Que con ese Ziggs Tiene una capacidad Para limpiar la línea brutal Además de las cuchillas Boomerang De Sivir Pero es que ya lo vemos Con una de esas bombas Limpia Media oleada De minions 189 El que más tiene la partida Gran partida de Fonko El millaner A pesar de que solo Se haya llevado Una kill Y de momento Parece ser que cesan En su empeño Kikis Que se hace Sorbe maleficios De segundo objeto Veremos como prosigue Esta build Pero es que fíjate Fonko Vara innecesariamente Grande para él Además Vara explosiva Y insisto La partida Que se está complicando Bastante para Denial Los chicos de Roks Que están exportando Bien sus ventajas Y cuidado Porque podrían cazar ahí A Sivir El dragón Que aparecerán Algo más de 10 segundos Y ahí sin duda Volveremos a tener pelea También hay que considerar Firesco Tiene teleport Con ese mundo top Así que podría Pushear Mientras el resto De su equipo Pelea Ese Y cuidado ahí El bueno de Dimonko Fallaba El oso Una ulti menos Veremos como afecta eso A la teamfight Que probablemente Veamos a continuación Se lleva la torre 2-3 En el marcador de torres Y reduce la ventaja No lo veremos Si consiguen este dragón O no Este dragón Debería ser para el equipo De Denial Y de hecho lo va a ser Ahí está Dragón Que sacaban Kikis Que no podía Fallar Y se aplastaron Estaba solo También veíamos Una ultimate De Ziggs Por parte de Funko Esa mega bomba Pero bueno Entre unas cosas y otras Dragón Que regalan De cierta manera Aún así Están Muy por delante En el equipo De Denial O perdón Muy por detrás Si Bastante por detrás Esa diferencia Aproximadamente De 4K Minuto 19 Si es una diferencia Significativa Y lo vemos A nivel de De objetos Firesco Como comentábamos antes Que ya tenía terminada Y cuidado Porque se pueden venir A por el mundo Al final Va a ser muy difícil Cazarlo Se tira la ultimate Firesco Para huir Y de él mismo Estábamos hablando Ya tiene ese hábito Del espectro Hace nada Enseñaba La capa de Negatron Y veremos Cómo avanza ese mundo Pero es un personaje Que escala Estrictamente mejor Que el Renekton De Babunia Nick Se va a hacer este azul A pesar De la presión Tanto de Firesco Como Funko Y Quentin De momento Tres miembros Del equipo de Rocks En la botlane Veremos si se consiguen Llevar esta torre o no Tan solo Woolite Para defenderla Además De Super Easy Cuidado porque Woolite recibe Quería buscar a serio El equipo de Rocks Querían conseguir Al menos meter presión En esta torre de bot Bueno Stunke llegaba por parte Año un poquito de Jarras Y cuidado Porque lo que puede estar En problemas es Funko Kikis está ahí No lo ha visto Otra lanza Givata Y ahora del momento Kikis le saca el paquete de dinamita Le va a sacar el flash También llega ahí El flash El slow Movimiento acertado Y provechoso Por parte de Kikis No cae Funko Pero le sacan el flash Mientras tanto El dragón está hecho Así que vamos a ver Etapa de transición ahora Sí, etapa de transición También hace falta De comentar Los 215 minions Que lleva Funko 215 súbditos Para él Minuto 20 Casi 21 Sin duda Haciendo una Verdadera No proveza Pero sí Haciendo eso que se espera En ese ratio De 10 minions De 10 súbditos Por minuto Y fíjate Que ya se ha comprado El rabadón Ha transformado Esa vara innecesariamente Grande Además de la vara explosiva En este objeto Y ahora el daño que tiene Es muchísimo Nik Que todavía sostiene Seguiría el impuro de Atenea Y aquí la vollein De Rocks Esperando A cazar a alguien Pero están bastante lejos Los chicos De Nayal Insisto La partida Que ahora Sí que parece que se ha estabilizado un poco O quizás tenemos pelea Por este de rojo Aparece Dimarkov Llegaba también Kikis Llegaba Stundrani Esta tocada Fin salta Y cae Esa kill Es para Lee Sin Otra Más para Rocks La séptima de la partida La tercera para Lee Sin Que grand Mandísima Partida por parte de Lee Sin 3-1-3 Se ha marcado prácticamente el pleno En las muertes de su equipo Pues sí, en todas En todas menos en una Creo que ha sido ese kill Sobre Bullite En ball lane Pero bueno, sin duda haciéndose una gran partida El jungla Del equipo de Rocks Del bueno de Dimarko Que ya lo vemos Botas de tenacidad Esa piedra de visión Que comentábamos antes Y ahora se ha hecho El hábito del espectro También conocido como Capucha Azul Quentin La pregunta es ¿Cuántos velos de la Hada de la Muerte Vamos a ver en esta partida? Un objeto que es muy muy rentable Contra la Nidalee Que tiene Nick Cuando empiezan a salir Esos objetos Pierde muchísimo potencial Nidalee Fíjate Nidalee Está bastante por detrás Se ha comprado O sea, vara innecesariamente grande Además De la vara explosiva Y chisto Por detrás Si lo comparamos estrictamente Con Fonco Le saca Aproximadamente Unos No sé 60 minions Así a ojímetro Y veremos como avanza Esa distancia Sin duda Se está reflejando En el resto de líneas Porque Fonco Está haciendo una verdadera Partida Por otro lado Anixarco Que ya tiene el bailarín Espectal Woolite Que de segundo objeto Busca Esa hoja del re arruinado Y veremos como avanza De momento Firesco Rostro espiritual Con mundo Quentin Ese objeto es importante para él Y vaya que si lo es Recordamos que le aumenta La regeneración Ya no solo de vida Pasiva Sino la del ultimate Que sobre todo es Lo más importante Es verdad que no va a necesitar Un velo de lada Más que nada porque Nidalee puede impactar una lanza Pero es un personaje Que escala muy bien Armándola alrededor de la vida Y hombre Si Nidalee impacta lanza Sobre el mundo Pues bueno Se puede tirar la ultimate Que no tiene un cooldown Muy largo Un enfriamiento muy largo Y volver a la pelea O a defender Depende de la situación Si veremos Veremos que sucede Pero es lo que comentabas Además gracias a su pasiva El mundo debería ser capaz De regenerarse De esos lanzazos Con mucha facilidad Sin ningún problema Así que Quentin El equipo de Rocks Que puede estar contento Si todas las lanzas De Nidalee Impactan con su top laner En ese sentido Ningún problema para ellos Y veremos que sucede De momento a la partida Que se ha calmado bastante Como predecíamos El dragón Que aparecerá En algo menos de un minuto y medio Y ahí sin duda Volveremos a tener Más y más acción Y cuidado porque Babunia Se puede venir A por Firesco O el que puede salir perjudicado Es Kikis Aparece Evelin Llega la última Y llega la patada Y sin llegar la mega bomba Que no conecta por poco Kikis que flaseaba La kill es para Dimasco Y el siguiente puede ser Babunia Estaba sobre el ward Que bien lo hace Dimasco Esperando a Renekton Pero llega Valestun Llega al prender Quizás sí Pero sí Al finalmente El daño al prender Es suficiente Babunia Que esquiva el oso O más bien lo falla Dimasco Aún así es una kill Para Firesco Otra más Para Rox Le sale la jugada En un 2x1 Y esta torre de top Que va a recibir Un castigo importante Si es que el equipo de De Nihal Puede defenderla Que va a ser que no No, va a ser que no Así que torre Para los chicos de Rox Que se ponen Aproximadamente Unos 6k por delante 2, 5 en el marcador De torres 3, 9 En el de kills Y la partida que sigue Quentin y de Nihal Que sin duda Están sufriendo Están sufriendo Contra Rox Rox Dando la sorpresa Como comentábamos antes No conocíamos este equipo Pero ya vemos Que sin duda Tienen Tienen experiencia En este tipo de partidas Por otro lado Cinturón de gigante Para Firesco Lo más normal Es que se hiciera Ese presagio De Randuin De tercer objeto Siempre está la opción De Warmbuds Pero eso es menos frecuente Pico Para Nixarco Buscando Como no podía ser De otra manera Esas últimas palabras Y Quentin El dragón Que ya está en la grilleta El invocador Veremos quién consigue Ese objetivo Gulite Y ya tiene Esa hoja Del rey arruinado Y veremos Qué sucede De momento El dragón Que debería ser para Rox Tiene la posición Completamente ganada El dragón Que lo empieza el equipo El lado rojo También aparece Gulite La mega bomba De Ziggs El flash De Lucian Lo va a salvar Pero esto Lo que no va a salvar Es el dragón Para el equipo El lado rojo Firesco Que recibió algo de daño Y se da la vuelta Aparece la última Y del mundo Quiere entrar también Dimonco Lo que aparece Esa la bomba Decirla Cudelisín Stunera René Con ese mejor objetivo Y va a recuperar La última Y tan así está tocado Debería caer Babunia A parte de Firesco La lanza Y pata sobre Nixarco No parece que vaya a caer nadie Más allá del dragón Más ventaja de oro Volvemos El equipo del lado rojo Que en este minuto 25-40 De partida La tiene muy controlada La tiene muy muy controlada Ya lo vemos Están haciendo muy buen trabajo En control de objetivos Y están sobre todo Denegando los mejores momentos De Nidalee Ese minuto 20-25-30 Que es cuando la composición De Asedio empieza a funcionar Insistimos una vez más Sobre el velo Del lado de la muerte Veremos Si aparece uno al final Sobre el equipo de The Rock Pero también hace falta comentar Ahora lo acabamos de ver Nixarco Que con ese escudo Con Sivir Se puede absorber Las lanzas Ignorarlas Y recibir algo de mana A cambio Y insisto Que a medida que avance La partida Esto debería pintar Cada vez mejor Para el equipo de Rock Por otro lado Babunia Que se ha hecho ese rostro espiritual Además de la capa De fuego solar Que ya hace rato Que sostiene Y veremos Y veremos como lo plantean Los equipos De momento Vemos los primeros Pings en el mapa En esa zona De varón Una zona que de momento Está controlada Única y exclusivamente Por Rocks Aunque ya vemos aquí A Nid plantando algunas trampas Intentando limpiar ese guard De visión total Aunque veremos si Dimonco Le deja Al final le tendrá que dejar No hay nadie De ese equipo ahí Para evitarlo Además Lógicamente del mismo Insisto Ahora deberíamos entrar En una etapa Calmada Quentin En una etapa de Farmeo En una etapa de tranquilidad Pero A saber De momento guardeando Y cuidado porque Dimasco No debería estar en problemas Se escapa Saltando sobre ese guard Y la partida que sigue Mientras tanto Vamos a llegar a los momentos Decisivos De la partida Y El fallo de posición El fallo de coordinación El fallo Va a verse muy penalizado Lo sorprendente De todo esto Es que para armar el Ligue En que haya hecho Kikis Y que vaya 1-4 Esté en el mismo nivel Que Lisin Lisin que ha hecho un 4-2-4 Partidaza por su parte Porque es cierto Sin duda Pero es que Berin sigue ahí Está ahí Está ahí Kikis Que al fin y al cabo Será más un incordio Que otra cosa Y a medida que vayan avanzando Los minutos Sí que es cierto Que debería ser más influyente En teamfights Que Dimasco Que depende de hacer siempre Esa jugada Para ser verdaderamente útil Siempre puede tanquear Siempre puede proteger A su AD Carry Con esa patada Pero es un Júmula Que a medida que avanza la partida En Chisto una vez más Va perdiendo Va perdiendo potencial De todos modos Su trabajo lo ha hecho Y al fin y al cabo Su trabajo era ganar las líneas Ya vemos como Renekton Está bastante por detrás A nivel de objetos Si lo comparamos Directamente con Firesco Firesco Que ya casi casi Debe tener el presagio de Randuin Y es que fíjate en Fomko Bastón del vacío Ya para él La diferencia en objetos Entre los AD Carry Es bastante significativa A pesar de que Nixarco va a estar algo por detrás Y ahí tenemos pelea otra vez Aparece la ultimate Por parte de Sivir También llegaba el escudo de Karma Con velocidad En movimiento mezclado Con ese chakra Que te aporta Karma A la hora de la verdad Tampoco ha ocurrido nada Con el Karma Perdón Y bueno Entre unas cosas y otras La partida sigue igual Dos ultimates menos También es verdad Que la de Karma Tiene un cooldown Un enfrentamiento muy bajo El de Sivir Es algo más importante Pero no habiendo dragones Ni a priori objetivos cercanos Tampoco debería ser Un gran problema Para el equipo de ROX Nah Sencillamente Seguir aguantando Y cuidado Porque el que puede tener problemas Ahí Bullite Que se ha dejado de ver Con ese Lucian Al final Se retira Dimasco Ha quedado en nada Esa posible acción 6K es que separan Ambos equipos Pero cuenta una ventaja De oro Que no aumenta Sencillamente mantiene La partida más o menos Como estaba El equipo de ROX Insistimos una vez más Que debería escalar mejor Que el equipo de Denial Por ejemplo En top lane Donde Renekton A manos de Babunia Será un saco de carne Y Firesco Será algo más que eso 3-1-2 El top laner Del equipo de ROX 200 minions Haciendo un muy buen trabajo Pero hablando de minions Tenemos que hablar De Fonko 300 ya Para el loco de las bombas Aquí lo tenemos contento Farmeando Veremos que sucede Con este Ziggs Que se puede venir Directamente por Kikis Utiliza el paquete Dinamita para acercarse Le mete una bomba Le mete dos Kikis Está tocado Lo está viendo Pueden ser tres Le saca el flash Flasea Fonko Y esto debería ser una kill Aunque salta Sobre el maleficio Salta la pasiva Kill para Fonko Que bien lo hizo Sin duda Sin duda Llevándose esa kill Muy buen trabajo Por parte de Fonko Que no ha tenido Ni que usar La megabomba infernal Así que Buen trabajo para él 2-0-0 Un marcador de muertes Bastante modesto Para pedazo de partida Que se está marcando El midlaner Del equipo de ROX De momento insisto El más discreto de todos Pero el que las mata El que las mata callando Ya lo vemos Ese marcador de minions Es una auténtica bestialidad Y aquí en top lane Algo Wenting Que ya podríamos predecir Con facilidad y cuidado Porque ese stun conecta Y Gulley que está en un problema Llegaba la cuchilla Muran Tiene un prender encima Nixaco No va a caer Gulley parece que tampoco Llegaba La lanza sobre el oso Pero lo que cae Es la torre de bold lane 6-3 en torres Más diferenciador A favor Del equipo de ROX Y ahora hay que ver Si consiguen Abrir la lata Si consiguen Tirar esas torres de inhibidor Y los mismos inhibidores Pero están muy por detrás Y hay que ver Si tienen capacidad de reacción Hay que ver que sucede Esos inhibidores Que podrían empezar a caer Para el equipo de ROX Además está siempre La presente amenaza de varón Por cierto Primer vuelo de la de la muerte Que vemos en la partida Está en Dimashko Y a medida que vayan apareciendo Esos objetos En las líneas de ROX La composición de pokeo Que presentan con Nidalee El equipo de Dinajal Irá perdiendo Fuelle Quentin Y eso es una verdad Como un templo Nixarco Que ya tiene las últimas palabras Bastante daño debe tener Ahora mismo En la de carry Del equipo de ROX Y la partida Que poco a poco Sigue también Presagio de Randuin Terminado para Filesco Ese mundo Ahora Podemos decretarlo Oficialmente inmatable Veremos Al final Si se cumple O no Presagio de Randuin Que también está buscando Gabunia El próximo dragón Que aparecerá en menos de 10 segundos Y esto debería ser dragón Completamente gratis Para el equipo de ROX Es que nada Porque tiene el control absoluto De la grieta Del invocador Ahí lo vemos Y mientras tanto Filesco Tranquilamente Farmeando en la top lane Con la seguridad Que te da Tener ese teleport Poder Unirte a la teamfight En caso de ser necesario Y de momento El equipo de ROX Que empieza este dragón Aunque un poco Tímidos La verdad es que Lo que tienen que hacer Es eso Simplemente meter presión Con ese Doctor Mundo Y el dragón Que va a ser Un objetivo Que van a hacer ahora No deberían tener oposición Porque en algún momento El equipo de Dinajal Tiene que decidir Si Buscar a Mundo Y defender esa torre inhibidor Porque va a ser Por lo que va O dejar el dragón Así que Es así Así es Y fíjate Mundo Que se encuentra Mala posición Es Kikis Llegaba el Stundani Llegaba también el de oso Y Kikis Que salta sobre maleficios Pero Nick Sarco Debería llevarse la kill O no Porque aparecía el culín De Lucian Gula Que salva a su compañero Tenía que tirarse Sibir el escudo Mundo ha gastado teleport Interesante Inmundo que Oh ¿Qué ha pasado? Ah el dragón se ha quedado Vale Se le ha quedado Gula Y dice el dragón Vale, vale Ahí el bueno de Dimasco Que no ha querido Saga de aplastar Quizás lo que están buscando Es esto Que es rushear Barón Aunque contra una Nealí Quizás no sea la mejor Y le sacan el flash A Nick Aparece Funko Llegaba el paquete Dinamita Querían conectar Esa cadena De control Y no Al final no consiguen Con ese control de masas Tira la Nick 760 Pero empieza en el barón Empieza en el barón Tal cual Una jugada Insistimos Muy muy arriesgada Sobre todo Considerando la composición De pokeo Que tiene el equipo De Denial Nick Que con esas lanzas Puede castigar muchísimo No ha conectado ninguna Y cuidado Que el que puede caer Es Funko Tiene que tirarse la barrera Aparece Reneto Babuña Que entra entre todos Llegaba la patada Y si se lleva la primera kill Babuña Pueden ser dos Se tiene que tirar el flash El señor Dimash Que estaba tocadísimo Fairesco puede ser el siguiente Llega La persecución Por parte De Denial Y Babuña Que consigue el slice and dice También aparece aquí Y sigue enchaseando Fairesco ha perdido La última y del mundo Pero les da igual A Denial Dimongo está muy tocado Veremos si Nick 760 Empacueta con la lanza No lo hace Lo hace sobre el Isin Pero Gulait Se lleva la kill Y van a ser dos Por lo menos Son tres Son cuatro Solo queda el Isin Doble kill para Gulait Ha caído a cambio Babuña Y en un momento Denial Le puede dar la vuelta a esto No en cuanto a oro Pero si en cuanto a La sensación de la partida Sin duda Esta team fight Que ha sido muy buena para ellos La idea de varón Muy muy arriesgada La han pagado Con un 4 por 1 Y veremos que sucede aquí Porque Gulait sigue aquí Y cuidado porque se doble Se mete torre Aparece Dimash Falla Barakul Saca la barrera Nick 760 Quiere matar Al final no es suficiente Con el daño verdadero Se salva el Isin Por muy poquito Lo que no se salva en la torre Otro objetivo más 4 a 6 Y se han colocado ya A menos De 2500 de oro Han reducido esa ventaja Una ventaja Que sigue siendo a favor de Rocks Como bien comentamos Unos 2000 y pico A favor de ellos Por una ventaja de 2000 de oro Minuto 34 No es significativa Ni mucho menos Veremos cómo avanza esta partida Pero la idea de varón Que por parte de Rocks No era buena Insistimos una vez más Sobre la gran composición de pokeo Que tiene Denial Y contra composiciones de pokeo Tienes que andarte Con muchísimo cuidado De cuándo haces varón Y cuándo no Una lanza Directamente Te puede mandar de vuelta A casa Fomko Hablando de volver de vuelta A casa Que vuelve Con una vara Innecesariamente grande Y la partida Que sigue Ahora Mucho más apretada Debido a ese movimiento Por parte de Rocks Pero insistimos Que habrá que ver Qué pasa También Presagio random Para Kikis Y esto Quentin Que va a estar más apretado De lo que pensamos Y cuidado que Nick Se atreve en el uno Contra uno Contra Fomko Fallaba el combo Con esa Niali Pero aparece Gulite También le mete la W Va a ganar velocidad Momentos Tiene el rojo Le saca el flash Se tira de las hacia adelante Fomko Va a caer Que daño hace Lucian Se lleva otra muerte Gulite Que ya lo hizo muy bien En las Challenges Series Europeas Pero hoy Una vez más Otra muerte para él 3-1-1 Y el equipo de Niali Que tiene una posición Ventajosa de cara al Dragon Mientras tanto Nick Que recibió a Dimanko Se mete Renekton Está muy tocado Llega la patada Y Silt Tenía que tirarse El Serafín Mundo que sigue Mundo que echase A Gulite Que falla El dash sobre el muro Dimongo que tiene un Renekton encima Debería caer Ani Porque no tiene flash Llega el slice and dice Kill para Babunia Otra más para Renekton Otra más para Denial Y la ventaja de oro Menos ya de 2.000 Poco a poco Siguen recuperándose Pero es que Rocks parece no tener respuesta Si han empezado Con un early game Muy muy bueno Pero tras ese mal intercambio En varón Que ya vemos que Los chicos de Deniali Le han dado la vuelta Completamente a la partida De momento son ellos Los que se están haciendo Su objetivo Quentin Y muy probablemente Se lo terminen Veremos si Fonko Consigue hacer algo Con esa mega bomba Que puede ser un factor Decisivo En ese sentido También Dimanko Que está acudiendo hacia ahí Pero el dragón El varón perdón Que está cayendo muy rápido Esto debería ser Y es varón Para el equipo azul Quentin Que casi 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 Empatan el marcador de oro Tan solo 300 de diferencia Lo que si que está claro Es que el buffo de varón Estará presente En los 4 miembros Del equipo de Deniali Y durante 4 minutos Los chicos de Rocks Se verán obligados A capear el temporal Hay que ver Como rentan Esa mejora del varón Tienen 4 minutos Por delante De ventaja Es verdad que están Aún Bueno no Estaban aún Un poco de oro Por detrás Pero Hay que hablar De los objetos Que te da el varón Que no tienes Es decir La varón explosiva El espadón de mejora Que te da Porque al final Son objetos que tienes Pero que no se reflejan En el marcador Mientras tanto El equipo de Rocks Que ha sufrido Un revés importante Pero es lo que decíamos Lo importante Es sacar ventaja Al principio de la partida Pero más importante aún Es saber Rentar O llevar esa partida A un buen puerto Saber gestionar Saber gestionar la ventaja Quentin Una ventaja de oro No te sirve Absolutamente de nada Si no la transformas En objetivos En torres En inhibidores Que sea al fin y al cabo De lo que se trata Este juego De tirar torres Y de momento Ya vemos que Si los chicos de Rocks Lo han conseguido Pero tampoco De una forma dramática No han conseguido Tirar ningún inhibidor Eso sin duda Habría sido un puntazo Para ellos Pero Ya vemos que no ha sido así Cuidado que Rocks Puede buscar la iniciación Y aparecía Kikis Llega también La mega bomba Está tocado Y Simonic Finalmente parece que se va a salvar La primera kill Babunia que va a caer Es una kill Al final para Fonko La primera de esta pelea Kikis Que tiene que salir corriendo Y gran iniciación Por parte de Rocks El problema está En que ahora Con esa muerte No van a poder hacer nada No, no van a poder Pueden defender Si Pero no pueden atacar Exacto Y cuidado Porque el que ataca Su hula Y le mete ahí Un par de otros ataques A Dimashko Y no va a querer dos Delicina además Nidalee que empieza Con esas lanzas El único que tiene El pelo de la edad de la muerte Es Dimashko Y la torre cuentina A pesar de ser un 4 contra 5 Ya vemos que está cayendo Y está cayendo poco a poco Y cuidado Wulite ahí Se lleva la torre Pero también se lleva algo de daño Podrán Mantener la presión Y eso Insisto una vez más Considerando que es un 4 contra 5 Por otro lado Firesco Que no le están sacando De momento rentabilidad En el sentido De hacer un split push Claro Con ese mundo Con teleport Veremos como avanza En ese sentido Y por otro lado Está claro Que esa pelea de varón Quentin A los chicos de Rocks Les ha salido bastante mal El dragón que aparecerá Y Quentin Por fin De Nihil Se debería llevar El primer dragón para ellos Tampoco es una necesidad enorme Porque están sacando más ventaja Aunque sí Se han hecho ese dragón Aparecía Tanto Firesco Como Dimashko Como Nixarco Como Fonko Y no No puede buscar Rocks La pelea Lo que sí que está claro Es que la partida Sigue avanzando Y Ahora mismo Llegamos empatados Al final Así es Estamos 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 completamente Empatados En el sentido De que ya vemos La diferencia de oro No es No es significativa Ni mucho Ni mucho menos Y veremos Como avanza Sin duda El equipo de Denial Que tras esa última teamfight En dragón En varón Perdón Ha dado un salto de calidad importante Además Lógicamente Llevarse el varón En el segundo intento Babunia Que se ha hecho un warmox Ahora Ese renectón Es muy difícil De bajar Fauces de Malmortius En Kikis Y la partida Que poco a poco Sigue Firesco Que nos enseña Esa armadura de tela Además Del chaleco de cadenas Probablemente buscando Una malla de espinas Y el equipo De Denial Que Quentin Parece estar juntándose En la Millen Tienen todavía Pendientes Tirar Una torre de tier 2 Que es esa torre de tier 2 De la botlane Y veremos si lo consiguen O no Babunia Que empieza a tanquearla No tiene ningún problema Meterse directamente A por la torre Se ha hecho un warmox Tiene el randuin Tiene la capa de fuego Y la esta vinilla Suficiente armadura Como para aguantar Un regimiento al final Dejan la torre Menos que a medias Y esta torre va a ser Una torre Otro objetivo más Empatarán En 6-6 Porque por mucho que quiera Rox No van a poder defenderla Quizá ahora sí Pero la próxima oleada no Y en el momento En que Deniali Consiga impactar dos lanzas A por la torre de inhibidor Tal cual Es lo que necesita Guentin Dos lanzas Y además ya vemos Que el daño de Nick A pesar de no haber salido Muy bien de esa fase De líneas Es muy Muy alto Con una buena rotación Intentarán castigar Esta torre de inhibidor De la midlane Parece ser que no Será posible Y lo que sí que es Una auténtica vergaría Fomko Minuto 40 407 minions Tiene ya ese Zonias Muchísimos objetos Completados Ya vemos como sigue sacando La ventaja Nick Pero Nidalee Con estos objetos Debería poder Pokear Y es lo que comentamos Tan solo necesita Dos lanzas En otro orden de cosas Woolite Que nos enseña Un fajín de mercurio Interesante Y ya tiene Filo Infinito Listo para la próxima Teamfight Sacándole Bastante ventaja Al bueno de Nick Shark Mientras tanto Lo que va a hacer Woolite Es este rojo Que se lo va a hacer Sin ningún problema Van a robar ese objetivo Y ahora llega Pasado el minuto 40 El ver Quien se va a hacer Con la partida Recordamos que esto Es un mejor E3 Y de momento Puede haber infección Fonko Que ha recibido Un lanzado Pierde mucha vida Se vuelve venida Por Kikis Kikis que recibe El stun Se va a tener que dar la vuelta Grandísima Ultimate por su parte La lanza Impacta Sobre Fonko No Sobre Dimonko Porque se tiraba Fonko Un Zonya Perfecto Nick que se tiene que meter Con Nidalee Pero llega al combo Perfecto Y Fonko Se llevará aquí Finalmente Woolite Tiene que meter el culo Y aparece Maburia Se lleva una muerte Fonko cae también King para el Necton King para Lucian Pueden ser dos Porque está tocadísimo también El señor Dimasco Puede ser el siguiente en caer Pero Mundo Está encima de Woolite Tiene el rojo Doble kill para Lucian Que al final va a caer King Que se debería llevar Fairesco Ahí está 4 por 3 al final Quedan tanto Babuña Como Super Ace Y pese a lo mal Que fuera pelea Para el equipo de Denial Al final Acaban ganando Si empezaban con un muy buen engage Cazando ahí a Kikis Los chicos de Rocks Pero ya vemos Un 3 por 4 Una teamfight Que no cambiará mucho Como estaba funcionando La partida En el sentido Que ninguno de los dos equipos Va a poder capitalizar En ningún objetivo mayor Vemos como Babuña Probablemente se quede el azul De los chicos de Rocks Pero Quentin Donde seguramente Tendremos pelea Será en ese varón Que aparecerá En menos de un minuto Ahí Volveremos a tener contención Sin duda Y veremos una vez más Que equipo consigue Llevárselo De momento La partida Que no podría estar Más apretada A diferencia de 3K Minuto 42 No es significativa Ni mucho Menos Así que veremos Insisto una vez más Insisto de nuevo Como termina Esto Nixarco Que ya tiene El pelo de la muerte Sumándose además Al escudo Que tiene la propia Sivir Y esas lanzas De Nix Insisto A medida que vayan avanzando La partida Deberían perder Efectividad Pero veremos Que sucede Maya de espinas Ya ha terminado Para Firesco Ese mundo Es una auténtica montaña Maya de espinas También me sorprende A manos de Babuña Y que bien se ha recuperado Renekton Se ha recuperado Se ha recuperado Muy bien Es verdad que Bueno Tiene El que más muertes De su equipo Junto a Kikis Pero a medida que han llegado Las peleas Los momentos importantes El hacerse full tank Le ha venido bien Para aguantar Sobre todo Posiblemente está haciendo Es algo de carne Y está matando Por desgaste No por nada más Mientras tanto El varón que va a salir ya Y mundo Está aprovechando bien Su teleport Pero tiene claro De Nihal Empieza en este varón Y ahora hay que ver Si el equipo de Rocks Lo puede defender Veremos Veremos Que sucede Firesco Que tiene este teleport Como bien decía Quentin Y lo está usando Veremos donde termina Al final Es en este tribus De la top lane Y Quentin Eso solo puede significar Una cosa Los chicos de Rocks Que quieren pelea Eso sí Quizá mundo ahí Se ha precipitado un poquito Debería Quizás Haber metido más presión En esa torre de inhibidor Porque ya vemos Que a pesar de haber ganado La posición No tiene el control De la misma Ni mucho menos Y Kikis Que se puede venir A por Dimonco Y se tiene que dar la vuelta También aparecía La Q de Sivir La lanza Quien le da va a matar El primero en que va a ser Dimonco Seguramente Al final llegaba Lissil Le metía la patada Se tienen que dar la vuelta Se mete Reneto Se viene a por todos Le da igual A Babu Ni a lo que aguante Pero va a perder mucha vida Puede caer Se tiene que tirar la última Y se ve a un sobre Firesco Llegaba la Q de Karma Salvo que Kikis Haga un estropicio Y va a ser que no Pero el varón sigue en pie Y va a ser que no El varón Que ha sido el único Que no ha recibido En esta teamfight Veremos Cómo avanza Y cuidado Porque ese lanzazo Conectado sobre Dimonco Kikis Que esquivaba con maestría La Q de Lissin Y Quentin Esto más o menos Está como estaba antes Sentidamente han recibido Algo de castigo Ambos equipos Y vuelven Todos y cada uno A sus posiciones Habituales de farmeo Capucha azul También conocido Como hábito del espectro Para Fomko Veremos en qué termina Ese objeto Probablemente Insisto una vez más Termine En un velo De la de la muerte Y cimitarra Interesante para Woolite Un objeto que Hacía bastante que no veíamos Pero sin duda Lo que está claro Es que esa de carry Ahora mismo Tiene muchísimo daño Además Super Ace Que se ha comprado Ese heraldo De Zeke De Zeke Perdón Zeke no Y veremos Insisto Cómo evoluciona Pero Woolite En la última teamfight Sin duda Marcaba la diferencia Para su equipo Este dragón Que si algo no va a marcar Será diferencia Ya vemos que el marcador de oro Sigue más o menos igual Y Quentin Llegamos a ese minuto De la partida Minuto 45 Aquí Un error Te puede costar La victoria O te la puede dar Según como Se tercien las cosas Lo que está claro Es que la ventaja de oro Por mucho que esté por delante El equipo de Nayal Pues hombre No es una ventaja significativa Porque son mil de oro Y no es un margen muy amplio Para estar al minuto 45 De hecho Digamos que están empatados Porque es lo que llevan encima O menos Lo que sí que está claro Es que ya hay personajes Que han terminado los objetos Tienen los 5 Como por ejemplo Woolite Todo daño Y el único objeto defensivo Es a medias Porque es una cimitarra Que le da 60 daño Y le quita algo De crowd control Mientras tanto Sigue Denayal Limpiando el varón Mundo Que va a recuperar el teleport En no mucho tiempo Pero mientras tanto Hay que Buscarlo Por parte de Denayal Buscar la pelea Por tanto Hay que mantener La compostura En ese sentido Y vemos como a nivel de Wards Lo tienen bastante bien controlado Con una rotación El equipo de Rocks Que puede buscar Meter presión En este inhibidor Y aquí entre Kikis y Dimalco Sinceramente No creo que pase nada A menos que reciba la ayuda Aparece Renécton también Puede ser un fallo Garafal de Lee Sin Tiene que saltar sobre el Wards Se va a escapar Va a perder mucha vida Tampoco va a tener ningún problema Recuperarla Porque tiene ese sustain Con el escudo Pero Ahora se ve Lo que pesa el fallo Y los equipos Lo que quieren es No fallar No cometerlo No cometerlo Ese fallo que te puede costar Como comentábamos antes Directamente la partida O no una mala teamfight Es Perder Y cuidado Porque hablando de mala teamfight Foco que recibe muchísimo daño Y que había hecho Gulley Le mete el combo Parece Kikis Le saca al Zonia Que puede caer Puede ser Nisango Tiene que flashear Flashear a Gulley La hoja del Reino 1-2 Se lleva la kill Y veremos cuantas opos Que se mete hacia adelante Le da igual todo Doble kill Para Lucian Recibió la patada Leicin Puede no caer Al final puede que sí Está tocadísimo todos Dimashko se lleva la kill Leicin tiene prender encima Tiene que flashear Va a Munea a buscar la muerte Se flashe Leicin Se queda muy tocado No va a caer El que sí que puede caer Y va a hacerlo Va a ser Dimonco Porque escapar de una Niali En la jungla Es inviable Kill para Nick Y con esto 3 por 1 Para el equipo de Denai al Rarun Va a caer por lo menos El primer inhibidor de la partida Muy probablemente Una lástima que no tengan a Woolite ahí Porque si no también Podrían incluso intentar Llevarse el varón Veremos cómo lo juegan Lo que sí que está claro Como bien comentaba Es Quentin La lata que se abre Para el equipo de Denai al Que tras pasar un early game Bastante, bastante, bastante Malo Podemos decir así Rocks ha dominado Sobre todo enterrando a Kikis En los primeros minutos Ahora Dan un paso hacia adelante Se llevan Este primer inhibidor de la partida Y veremos cómo eso afecta En el marcador de oro Poco 2K A favor del equipo azul Denai al Que tiene la ventaja de oro Pero insistimos una vez más Que eso no debería ser Demasiado importante Minuto 47 Casi 50 ya de partida Las cosas están muy muy avanzadas Y una diferencia de oro De ese calibre No va a hacer Que la partida se decante A favor de un equipo O a favor De otro Firesco Que con ese cinturón de gigante Probablemente lo que esté buscando Es el Warmox Un Warmox Que ya hace rato Que tiene Babunia Y si algo no están rentando De momentos Ese mundo con Telepor No lo hemos visto Explotarlo de una manera Muy eficaz Por decirlo De algún modo Lo que sí que está claro Es que los velos de lada Van apareciendo poco a poco Fomko Que tiene el tercero Para ROX Y veremos cómo afecta A nivel táctico Y a nivel sobre todo De control de varón Que ese inhibidor De la midlane Haya caído Por otro lado Nixarco Que sostiene un sable de aguas Estancadas Interesante decisión Ir a por esa hoja Del re arruinado En vez Del filo infinito Veremos qué tal le sale Esa build Con Sivir Y a nivel de support Ya lo vemos Dimonco Que también tiene un velo De la edad de la muerte Cuatro velos de la edad de la muerte Todos los de ROX Lo tienen Excepto Firesco Que no lo necesita Y a nivel de objetos Ya vemos que Poco a poco Las builds se van terminando Ahora mismo Gulaich Ha vendido las botas Y se ha comprado el Cephyro Y ese Lucian Sin duda Está siendo una baza brutal Para su equipo 7-3-2 A nivel de kills Y se está marcando Casi todas las teamfights Veremos qué sucede Pero De momento El equipo de ROX Tanteando la zona de varón Y ahora hay que ver Si este varón es importante No de cara a cabo La partida Porque está claro que sí Sino para que ROX Pueda recuperar la iniciativa Hebracan perdido un inhibidor Pero en un minuto 49 Defender un inhibidor Perdón Es sencillo No es un gran problema Para ninguno de los dos equipos Más que nada Porque tus personajes Tienen objetos por narices De hecho ya vemos que Lucian Ha vendido las botas Por un Cephyro Y Ahora hay que ver Quien falla Quien acierta Y el que lo haga será la victoria Tal cual Ya hace rato que estamos En esta fase del partido En el que un error Te cuesta la derrota De momento un error Al equipo de ROX Le ha costado el inhibidor De la midlane Y los chicos de Denial Que aquí los tenemos Empezando a tantear La zona de varón Empezando a controlarla Y Firesco Que con ese teleport Podría marcar la diferencia Insisto una vez más Y cuidado porque Kikis Puede buscar la iniciación Por el lateral Al final Lo han visto Como bien dice Quentin Y la partida Que sigue Por cierto Firesco ya está full build Tiene ese warmox Y Quentin Va a ser un problema Bajarse a ese mundo Y ya vemos que Renécton Lo sabe Simplemente era ver Quien muere más despacio Pero Lo que puede ver Es pelea De hecho Gulley Se tenía que tirar La cimitarra O el fajín De lo que ibas a decir Simplemente Y mientras tanto Se pueden venir A por Dimarco Se mete Renécton Llegaba también El slice and dice Le da igual todo El combo perfecto Por parte de Cis Que se está tocado De momento parece Que puede caer también Mundo Siguen pegando En el equipo de Denial Se da la vuelta La lanza de Niki Impacta El cooling también Pierden mucha vida En Denial Pierden mucha vida En ROX Y a ver que ocurre Porque Belincore Que se las pela Pero A la vuelta Lanza Sorenix Arco Y otra más Puede ser definitiva Mientras tanto Ahora si que Sikiki Se da la vuelta Quiere hacer el bait Caer Se llevan a Sivir Dimonco va a ser el siguiente Esa kill va a ser para Gulley Doble kill Para la de Curry Y con esto Raro un 2 por 1 Pelea muy larga Que se ha llevado De momento El equipo de Denial Y ahora llega el momento De ver si van a por Otro inhibidor O intentar acabar incluso Si veremos como lo gestionan Tienen a su ADC Vivo Una ADC Que ya lo hemos visto Tienen muchísimo daño Se encuentran En inferioridad de condiciones Los chicos de ROX Y Quentin Efectivamente parece ser Que Denial Va a ir a terminar la partida Y es importante Y es importante tener Nialip Y el escopio de muchísima vida La torre que puede caer Se mete en esto Le da igual todo Esa kill también Es para Gulley El que puede caer Era Babuña Finalmente se salva El que va a caer Es Gulley Patada de Lissin Toma ya A la base Y esto le puede costar La victoria a Denial Porque se recupera En el inhibidor Pierden a Gulley Y es que el inhibidor No se lo van a llevar Porque ahí su ADC Ha sido un poco Cebao Se ha cebao Se ha cebao Quentin Totalmente Y que fino ha estado Ahí Dimasco Con la patada Mandando hacia las profundidades De la fuente A la de Curry De Denial Consiguen al final Llevarse Ese inhibidor Y veremos como Progresa la partida De momento Se han llevado Una torre en exo Los chicos de Denial El equipo azul Y dan un pequeño Paso hacia adelante También Con el inhibidor De la Millen Que volverá a estar caído Para los chicos De Rox El varón Que de momento Es el gran objetivo Ignorado De esta partida En los últimos minutos No le han prestado Demasiada atención Al gusano De la jungla Y veremos Insisto una vez más Que pasa a partir de ahora Dimasco Que vendrá a quitar Ese guard de visión total Y la partida Más o menos Que seguirá Como estaba Como estaba antes Esa torre en exo Que tampoco es que cambie Mucho las cosas Pero fíjate El equipo de Rox Que tal cual Empieza El varón Gulite Que todavía tardará 10 segundos En volver a la grita El invocador Veremos si la composición De Pokeo Consigue defender o no Este objetivo Mientras tanto Aparecía Eveline también Dimonco Que se tira encima de Kiki Se aparecerá Mundo con el Teleport O al menos es lo que parecía Ahí está Y el varón Que sigue perdiendo vida Pero esto puede ser El final de la partida Ahí está Se mete Kiki Se da la vuelta Llega también el paquete Dinamita Fongo pierde mucha vida Se mete Ani Que hace un estupe Perfect continuidad En ese sentido Fongo que tiene un René Entonces se lo tiene que quitar Parece que no lo va a conseguir Ani puede ser el primero en caer Finalmente parece que va a ser Fongo Se tira a Barzonia Kiki que está tocado Pero él puede salvarse Llegaba mientras tanto Niali sus lanzas El varón que está prácticamente hecho Y se lo hace finalmente El equipo de ROX Nixarco está tocadísimo Gulite aparece ahora Puede ser la revelación Y se lleva una kill Nidalee sobre Sivir 3 por 0 de momento Nixarco Que caía Va a caer también Fairesco Esa kill va a ser Otra más para Gulite 11-4 la de Curry Y por eso Este tío Para nosotros fue prácticamente MVP de la Challenger Series Sí Ahí está Y de momento MVP De esta serie a mejor de 3 11-4-3 La de Curry Del equipo de Nial Han perdido también Una torre de inhibidor La última que quedaba en pie Los chicos de ROX Quentin Y a pesar de que Ha sido un early game Muy bueno por su parte Van a perder Esta primera partida Tiran el nexo Victoria Para Dynial Al final se rendía El equipo De